A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora cuando es lunes 2 de agosto, 1 y 7 de la tarde en Caracas, Venezuela, en la Gerencia General de la Emisora, el señor Jaime Nestares, en la Gerencia General de Producción, la señorita Willick Sarcaya, en la producción de este espacio, nuestro buen amigo César Umbría, en los controles Gregorio González y quien les habla, Eduardo Batistini, de Primero Justicia, para como todos los lunes, conversar con todos los venezolanos sobre el acontecer político nacional y también para hablar un poco de la visión de nuestro partido Primero Justicia en torno a los acontecimientos que suceden en el país. Y quería empezar este editorial del día de hoy hablando nuevamente del tema del COVID-19 en Venezuela y lo que significa el tema de la vacunación en Venezuela. Hoy veíamos una denuncia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de la Dirección Nacional de nuestro partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, que señalaba que apenas el 8% de los venezolanos a la fecha han podido vacunarse. Y esto va en contraste, como lo hemos dicho, con la cantidad de información y las cantidades mentiras que el régimen de Maduro ha venido dando desde el inicio de la pandemia, donde en principio no trabajó o no trató con la verdad. Desde el inicio de la pandemia lo que fue afrontar este riesgo que tenía la vida de los venezolanos, dijo cosas como que Venezuela era el país mejor preparado para enfrentar la pandemia, cosa que es no solamente absurdo, sino es ridículo pensarlo en un país donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde los hospitales están prácticamente desahuciados, donde nuestro equipo médico no cuenta con los equipos de bioseguridad para poder protegerse. Pero además de eso dijo que Venezuela había comprado, había adquirido 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik para vacunar a su población. Bueno, vemos como esas vacunas no solamente no llegaron a Venezuela, sino que las pocas Sputniks que llegaron fueron utilizadas por la cúpula del PSV y su grupo y su camarilla para vacunar a sus familiares, a sus amigos, pero no al pueblo de Venezuela. Después vimos como además Maduro ofreció en una cadena nacional donde dijo que no solamente iban a traer las vacunas rusas, sino que además iban a firmar un convenio con Rusia para producir la vacuna en Venezuela. Bueno, eso tampoco pasó. Pero además de esto también recientemente Maduro dijo que para antes del primer trimestre de este año iba a haber una vacunación de al menos 5 millones de venezolanos, cosa que tampoco sucedió, y posteriormente dijo que para el mes de agosto iba a estar el 70% de los venezolanos vacunados. Y bueno, ya sabemos que apenas a esta fecha solo se ha vacunado el 8%. Y si a esto le sumamos que Maduro está intentando, bueno, traerse un aspirante a vacuna, una candidata a vacuna que es la candidata a vacuna cubana, la Abdalá, bueno, pareciera que Maduro quiere utilizar a los venezolanos como conejillo de India para probar esta candidata a vacuna. Pero lo cierto del caso es que hoy en día el resultado en Venezuela es que solamente el 8%, como les dije, ha sido vacunado a la población. Tenemos la tasa de mortalidad más alta de personal de la salud en América Latina y una de las más altas de la región. Y esto, sin duda alguna, nos encuentra, además, en medio de un inicio de lo que va a ser una campaña electoral. Ayer veíamos como Maduro decía que se asombraba, imagínense ustedes, de lo que veía en los actos del PSV, porque estaba habiendo demasiada gente concentrada, etcétera, etcétera. Y en todo caso, lo que va a pasar es que eso nada va a contribuir con lo que significa la protección, el cuidado, el distanciamiento y las medidas que tiene que tener el pueblo venezolano para protegerse del coronavirus. En conclusión, Maduro nuevamente pone en riesgo la vida de los venezolanos por su irresponsabilidad, por su política de mentira, pero además sobre todas las cosas por negar que ese problema en Venezuela existe y que allí los venezolanos, lamentablemente, están indefensos ante los estragos del coronavirus en Venezuela. Sin embargo, nosotros volvemos a ratificar lo que ha sido, de alguna u otra forma, lo que ha significado todo el tema de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional legítima de los recursos para el ingreso de la vacuna COVAX, del sistema COVAX en Venezuela, sabemos que Maduro negó el ingreso a la vacuna AstraZeneca, que era la que estaba planificada ayer en COVAX, y ya escuchábamos que, según él, estaba por ingresar la vacuna del sistema COVAX nuevamente a Venezuela. Ojalá se sea así, por el bien de todos los venezolanos, y es por eso que nosotros insistimos en el Acuerdo de Salvación Nacional, que es un acuerdo que no solamente busca que en Venezuela puedan existir condiciones electorales para que haya una elección presidencial libre y democrática, y que tenga la veeduría internacional para poder elegir un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional, sino que además también ese Acuerdo de Salvación Nacional incluya lo que haya que hacer para que en Venezuela pueda entrar todas las vacunas que hacen falta para vacunar a nuestra población, pero también para que pueda ingresar la ayuda humanitaria que tanta falta hace. En nuestro país, cuando tenemos un país donde el salario mínimo no llega ni a los tres dólares, cuando tenemos un país donde la inflación cada día está mucho más alta, cuando tenemos además una amenaza, una nueva reconversión monetaria que está por allí en el ambiente y que significaría quitarle nuevamente más ceros a la moneda venezolana, que eso se traduciría en más inflación y convertiría en más sal y agua, el ya mermado salario de los trabajadores, y en conclusión, ese desastre económico que ha significado bolivariana para Venezuela en los últimos 21 años. Y además de esto, quería antes de ir al corte comentarles brevemente que la situación de la escasez de gasolina continúa con mucha fuerza en el país. Veíamos cómo Tarek el Aysami hace un poco tiempo decía que para el mes de julio iba a estar resuelto el tema de las colas de la gasolina, y la verdad es que no solamente no es que no sea resuelto, se ha empeorado el tema de la gasolina en Venezuela. Y la explicación es muy fácil, no hay que buscar a Dios por los rincones, la explicación es que el PSV acabó con PDVSA, la corrupción acabó con PDVSA, las impericias en el manejo de la empresa petrolera, pero además la politización de la empresa petrolera venezolana. PDVSA pasó de producir casi cuatro millones de barriles de petróleo en el año 98, cuando Hugo Chávez llegó al poder, a estar produciendo escasamente 500 mil en la actualidad. Eso significa una merma casi del 85% de la producción petrolera nacional. Hoy Venezuela es un país que importa la gasolina, la poca gasolina que hay en el país, y que los precios son incluso mucho más caros que los estándares internacionales. Es decir, la destrucción de la industria petrolera es otra de los laureles que puede exhibir la revolución bolivariana, la revolución chavista, por haberse convertido en el régimen que acabó con el principal motor económico de nuestro país, que es la industria petrolera, pero que además cuando llegó al poder decía que PDVSA iba a convertirse en una PDVSA para todos los venezolanos. Y la verdad es que el que menos le ha visto el beneficio a la conducción de PDVSA en manos de estos delincuentes del PSV ha sido el pueblo venezolano. Quienes sí se han beneficiado son los grupitos asociados al poder que se han hecho millonarios a costa de esta empresa que en otra hora fue una de las empresas más importantes del mundo. Así que con esto vamos al corte y a regreso estaremos conversando con nuestras invitadas del día de hoy sobre varios temas. Vamos a tener hoy a Paola Bautista hablando sobre transiciones democráticas en el marco de lo que significa este proceso de negociación anunciado a realizarse en México y también estaremos hablando con Eliza Ferri, quien es la Secretaria Nacional de Justicia Familiar, para ver cómo está el tema de las mujeres en el país, qué están haciendo, que hoy había un pronunciamiento del Frente Amplio de Mujeres respecto al tema electoral. Así que es un tema que está, como dice Leopoldo Castillo, rompiendo el celofán y que queremos también tratar el día de hoy. Así que con esto vamos al corte y al regreso seguiremos con más de tu programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim, en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya en nuestro programa Contigo, Primero Justicia, como todos los lunes. Y en este espacio tenemos el honor de contar con la presencia de Paola Bautista Alemán. Paola, aparte de ser dirigente nacional de nuestro partido Primero Justicia. Y presidenta de la Fundación Juan Germán Rocio. Es periodista de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, cursó estudios en maestría en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar. Tu título que obtuvo en año 2019 en mesión con laude. Y además, perdón, maestría de ciencia política en la Universidad Simón Bolívar. Y en el 2019 obtuvo el título de con laude en la Universidad de Rostock en Alemania. Y bueno, aparte de esto, es una excelente madre de tres niños. Cosa que además le toca vivir lo que viven las madres venezolanas. Y además de eso, es un honor para nosotros en Primero Justicia contar con una mente tan brillante como la de Paola. Y recientemente, Paola ha publicado un libro sobre la democratización. Y es interesante poder conversar con ella un poco hoy en el marco de lo que significa este preámbulo a lo que puede ser una mesa de negociación para buscar una salida política a la crisis que hoy en día vive en nuestro país. A celebrarse en la Ciudad de México. Hablar un poco sobre las experiencias de las transiciones y las negociaciones políticas. Y cómo está viendo ella hoy en día el panorama en el país. Pero primero nada, quería saludarte, Paola. Y bueno, decirte que estamos muy felices de contar contigo en el programa del día de hoy. Hola, Bati. Muchísimas gracias por esta llamada tan chévere. Y bueno, con RCR, que es mi casa también. Así es. Y una estación que quiero mucho. Además que Paola tuvo por muchos años junto con Juan Miguel un programa acá en Radio Caracas Radio también para hablar un poco de distintos temas, sobre todo de la justicia en Venezuela. Y Paola, quería empezar un poco conversando contigo el tema de las transiciones. Mucha gente siempre pone, por ejemplo, el caso chileno como un ejemplo a tomar en Venezuela. Pero yo en muchas oportunidades hemos conversado en privado que quizás Venezuela tiene un poco de todos los casos que quizás tú has estudiado, pero que se inclina mucho desde mi punto de vista a una visión como los casos africanos. Y quería un poco que tú me dijeras o me contextualizaras un poco cómo es la caracterización del régimen que hoy en día vivimos en Venezuela. Sí, el caso venezolano tiene unas particularidades que son propias de las autocracias del siglo XXI. En el siglo XX el cambio político cuando era vía negociada, que es lo que es el paso previo a la transición hacia la democracia, quienes negociaban eran políticos que ejercían el poder alejados de la justicia, que eran los dictadores, y políticos que querían ejercer el poder cerca de la justicia, que son las fuerzas democráticas. En el siglo XXI, y muy en concreto el sistema político venezolano actual, la dictadura que nosotros padecemos, tiene unos rasgos y unas características que la hacen particular y que hacen prever que el proceso de cambio político va a demandar de la creatividad de las fuerzas y los actores que participen en él. ¿Y cuáles pueden ser esos rasgos particulares? Bueno, un rasgo particular es la creación de lo que nosotros hemos llamado un estado ganseril, un estado criminal. El estado venezolano se sirve y crea redes criminales para mantenerse y sostenerse en el poder. Luego es resiliente. ¿Qué quiere decir que es resiliente? Que de cada crisis que enfrenta encuentra aprendizaje autocrático para surfear la ola y seguir adelante. Luego tiene una ideología que, al menos en retórica, se cumple, que se autodenomina de izquierda. Luego tiene un componente militar sin ser militarista. Es decir, no es una dictadura militar tradicional del siglo XX, pero sí tiene un importante componente militar. Y una dimensión que no hay que perder de vista es la dimensión internacional. Y es que la dictadura venezolana se inscribe dentro de las autocracias del mundo en el siglo XXI. Así es, le recuerdo que estamos conversando con Paola Bautista. Paola Bautista es miembro de la Dirección Nacional de Primera Justicia y además es presidenta de la Fundación Juan Germán Rocio. Y Paola ha tocado un tema dentro de la caracterización del régimen de Nicolás Maduro, la dictadura que hoy en día vivimos en Venezuela y que tiene que ver con el tema del estado criminal. Yo quería detenerme allí porque, bueno, para nadie es un secreto, o más bien es un secreto a voces en Venezuela y en la comunidad internacional que la dictadura, no solamente Nicolás Maduro, sino el régimen de la vista que durante 21 años ha estado, bueno, controlando el poder en Venezuela, ha tenido, bueno, relaciones amplias con la FARC, con el ELN, con Hezbollah, con grupos terroristas a nivel mundial e incluso recientemente el presidente de Colombia, el presidente Iván Duque solicitó al gobierno de los Estados Unidos colocar a Venezuela dentro de la lista de países terroristas porque además en los recientes atentados tanto a la Academia Militar en Cúcuta como al propio presidente Iván Duque hay indicios de que fueron claramente disidencias de la FARC que actúan y se han fortalecido desde Venezuela. ¿Cómo lidiar en una transición con un estado que usa el terrorismo y los grupos criminales, como tú muy bien dices, para perpetuarse en el poder y sobre todo en un escenario de una probable transición en donde la estabilidad democrática es fundamental para sostener ese cambio? Bueno, este es un punto muy complejo y muy difícil porque un paso previo a la transición a la democracia es la existencia de un estado que pueda recibir a la democracia. Y en estos últimos 22 años quizás uno de los aspectos más gravosos de tener a la dictadura en el poder ha sido la degeneración del estado. Entonces, un primer paso para la democratización es que el estado venezolano recupere dos aspectos que son muy importantes, que son el control territorial. Tú bien sabes que aquí en nuestro país hay municipios, parroquias, territorios en donde el estado venezolano ha delegado el control a fuerzas irregulares. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es el monopolio de la violencia. En las últimas semanas cuando tuvimos los sucesos que ocurrieron en la cota 905 una de las cosas que quedó en evidencia es que el estado venezolano no tiene el monopolio de la violencia y comparte su ejercicio con grupos irregulares en zonas urbanas y en zonas rurales. Entonces, para hablar de democratización, un paso previo es la constitución del estado. Y lamentablemente, actualmente, nosotros tenemos en Venezuela una condición de estado bastante degradada. Así es. Como les recuerdo que estamos conversando con Paola Bautista, miembro de la Elección Nacional de Primera Justicia, periodista, pero además también presidenta de la Fundación Juan Germán Rocio. Y Paola ha señalado un tema fundamental que es el control territorial. Y, bueno, mucho hemos escuchado cada vez que hay estos hechos de violencia como sucedieron en Apure y como suceden a diario prácticamente en los barrios populares de Caracas, pero que quizás lo más emblemático, lo más noticioso ha sido la cuota 905. Bueno, vemos un régimen que ni siquiera controla la situación en tierra, que ni siquiera es capaz de poder proteger la vida de sus ciudadanos, a lo cual, sin duda alguna, nos pudiésemos enfrentar a la caracterización de que estamos frente a un estado fallido. Y versus esa realidad, tenemos del otro lado una oposición que tiene un reto fundamental, que es poder construir un proceso de negociación que permita generar algunas condiciones que nos den a los venezolanos una salida democrática al conflicto que hoy vivimos en Venezuela. Sin embargo, es difícil transitar ese camino cuando, por ejemplo, vemos cosas como la que sucedió con Freddy Guevara y el grupo de militantes de voluntad popular que han sido responsabilizados por unos hechos que claramente son responsabilidad del régimen que, como tú muy bien dices, no controla el territorio, que ha permitido el dejar hacer y dejar pasar con estos grupos irregulares. Porque además han sido prácticamente obligados y fortalecidos. Y ante eso, ¿cómo tú estás viendo este proceso de negociación? Porque además pareciese que ni siquiera el propio régimen controla a sus distintas fracciones, incluso a sus fracciones más violentas, ¿no? Bueno, el proceso de negociación que, bueno, que se espera, ¿no?, que comience es un gran desafío. Y es un gran desafío que lo primero que deja en evidencia es la vocación democrática de los sectores que luchan por la restitución de la Constitución en nuestro país. Cuando nosotros estudiamos dictaduras longevas, procesos opresivos como los que ha vivido el caso venezolano, generalmente y muy lamentablemente desencadenan procesos de enfrentamientos fratricidas o guerras civiles. Y en el caso venezolano, después de 22 años de opresión, los sectores políticos que buscamos la democracia apostamos a una solución política y creo que esa es la primera buena evidencia de este proceso de negociación. Luego, sobre su desarrollo, es difícil advertir cuál será el desenlace porque cuando uno evalúa lo que son los procesos de negociación que son exitosos, más allá de haber un sector democrático comprometido con una salida democrática, la variable que es absolutamente insustituible es una vocación de flexibilización por parte de quienes secuestran de manera ilegítima el poder. Es decir, para que pudiera haber un proceso de negociación de cambio político en Chile en 1988, tenía que haber un sector dentro de la dictadura que se abriera hacia la democracia. Y ese sector, lamentablemente, es difícil observarlo actualmente dentro del chavismo. Y lo digo, lamentablemente, con muchísima autenticidad, ¿no? Porque sería ideal que el chavismo diera signos de flexibilización que apunten a una verdadera democratización y no a un reequilibramiento que les permita aferrarse en el poder. Así es, le recuerdo que estamos conversando con Paola Bautista, miembro de la Dirección Nacional de Primera Justicia y presidenta de la Fundación Juan Germán Rocio. Y quería también aprovechar este espacio, Paola, porque, bueno, tú estás recorriendo permanentemente el país, junto a nuestro gran equipo de organización, Edison Ferrer, Amelia Belisario, Daniel Pérez, es decir, Samuel Mujica, es decir, todo el equipo que está permanentemente, bueno, como tú dices, recorriendo el alma y el cuerpo de nuestro partido a lo largo y ancho del país. Y quería preguntarte cómo está hoy el ánimo del justiciero, cómo está hoy la intensidad del trabajo del justiciero y qué crees tú que hoy es el principal aporte que nuestra militancia le está dando a los venezolanos. Mira, la verdad es que ese es un tema que para mí es espectacular, porque, bueno, cuando uno ha leído o ha escuchado relatos de países que han sobrevivido, superado exitosamente episodios autocráticos como el que superamos nosotros, vemos que el último reducto de esperanza que existe en estos países son los hombres y las mujeres que están comprometidas con instituciones que avanzan de manera audaz, creativa y alegre hacia la democracia. Y eso es hoy la militancia de primera justicia. Es ese militante que está en su cuadra, que está en su calle, que está en su barrio, que está en su urbanización, que es el punto de apoyo para los que más sufren y cuyo trabajo de organización y su trabajo de formación es lo que da esperanza a esos venezolanos que están a la espera de un camino que los libere de la pobreza, que los libere del sufrimiento y del dolor al que nos han sometido. Así es. Y además quería que nos contaras un poco, porque esto, como insisto, lo hemos hablado en privado, pero es algo que la gente poco conoce. Yo siempre he dicho que las sociedades a veces son muy injustas con la labor de la política, porque los políticos no son extraterrestres. Los políticos sufren y padecen los mismos problemas que padece cualquier otro ciudadano, porque los políticos también somos ciudadanos. Y además de eso, yo sé, por lo que me has comentado, lo que significa hoy realizar, por ejemplo, una gira a nivel nacional para visitar las estructuras del partido, para acompañar el trabajo de las estructuras del partido, para formar a nuestros jóvenes, porque aunque hemos estado en una época de pandemia donde la tecnología se ha convertido, si se quiere, en un comodín, ustedes hacen el esfuerzo permanente para que la tecnología no rompa lo que es fundamental en cualquier relación humana, que es el contacto y el poder verse a los ojos y el poder tocarse y el poder hablarse frente a frente. Y eso es un trabajo que ustedes lo hacen, pero yo quisiera que nos contaros un poco esa travesía que significa hoy en día para nosotros en Primera Justicia poder ir y recorrer el país para llevar el mensaje de cambio. Aló. Aló. Sonaron un montón de teclas. Sí. Mira, una gira del partido es una gira de familia, la verdad. O sea, esto para quienes me escuchan y nunca han militado en un partido político, no han formado parte de una organización de este tipo, quizás les suene extraño. Pero cuando uno hace esfuerzos para montarse en el carro, atravesar al cabalas, buscar dónde echar gasolina, todos estos esfuerzos que, bueno, que para los que me escuchan son absolutamente normales, la principal motivación es como cuando uno visita a un familiar. Uno llega y, si bien hay conversaciones políticas y prácticas, ¿no?, sobre la lucha democrática, el acercamiento es completamente humano y es la alegría de quien busque y de quien visita a un familiar y con la que compartimos ideas, esperanzas, ansias y, por supuesto, alegría. Entonces, yo creo que eso, qué bueno que me lo preguntas, porque para una persona que no milita en un partido y, en nuestro caso, en Primera Justicia, la verdad es que es difícil comprenderlo, pero es así. Cuando uno llega a un Estado y llega cansado y, bueno, han sido muchos sacrificios para poder atravesar kilómetros y kilómetros, no importa si uno llega y hay poca gente o hay mucha gente, porque la verdad es que cada justiciero vale la pena en sí mismo. Yo me acuerdo hace dos años en una gira en Mérida que el coordinador regional nos comentaba que había un municipio que quedaba a ocho horas de Mérida, que era muy caro llegar por el tema de la gasolina, pero que ellos igual iban una vez cada dos meses porque ahí había quince justicieros en ese caserío. Entonces, ellos iban para saludar y hablar con ellos y estar. Y la verdad es que eso a mí me pareció muy bonito porque desde el punto de vista práctico y electoral, esos quince justicieros evidentemente no tienen mucho peso, pero tienen mucho peso desde el punto de vista humano y desde el punto de vista del testimonio que le damos al país de estar en cada pueblo, en cada caserío y en cada estado llevando ese mensaje de esperanza. Así es. Bueno, y para ya culminar, les recuerdo que estamos conversando con Paola Bautista, miembro de la Dirección Nacional de la Justicia y presidenta de la Fundación Juan Germán Rocio. Y quería un poco también, antes de cerrar este espacio de irnos al corte, comentar un poco lo que fue o lo que fue, no, lo que ha sido todo el trabajo del régimen por intentar construirse una oposición cual sastre a su medida, una oposición obediente al régimen y una oposición que sea más bien útil para el proyecto del régimen de Maduro de sostenerse en el poder. ¿Qué crees tú que debemos hacer los militantes de base, no solamente de Primera Justicia, sino de toda la unidad para construir un muro de contención ante este peligroso, sin duda, intento de normalizar la disputa política en Venezuela? Bueno, esa es una de las intenciones de este año 2021 para el régimen. Nicolás Maduro sería muy feliz si el día 22 de noviembre aparece entronada en el espacio político de nuestro país una oposición leal. ¿Y qué es una oposición leal? Un grupo de personas que se satisface con unos espacios de poder que no están al servicio de la lucha democrática, sino que son fieles y leales a un sistema injusto, es decir, a la dictadura. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos que con rectitud luchamos por la democracia? Bueno, afinar ese olfato, fortalecer los partidos políticos y nuestra misión de lucha democrática y tener muchísima disciplina. Este es el momento de partidos políticos fuertes, de partidos políticos que son estructuras de confianza interna y que son estructuras de confianza hacia afuera, que sean capaces de ceder y al mismo tiempo trabajar en conjunto y evitar que ese 22 de noviembre Nicolás Maduro haya creado una oposición que sea leal a la injusticia y que no sea fiel a los principios democráticos y a la constitución. Así es, bueno, quería darte nuevamente las gracias, Paola, por atendernos y reiterarte el afecto, el cariño y la admiración que sentimos los militantes de Primera Justicia de contar no solamente con tu trabajo en campo como dirigente política de nuestro partido, sino también con tu, yo lo llamo con tu faro de luz intelectual que nos nutre todos los días de un camino muy claro y de unos principios y unos valores que siempre agradeceremos ser, bueno, receptores de esa sabiduría que aunque tienes una muy corta edad acumulas una experiencia intelectual envidiable, así que darte las gracias en nombre de toda nuestra militancia y reiterarte el afecto y el orgullo que siento por ti en lo personal pero que también estoy seguro que comparto con toda la militancia de nuestro partido. Ay, qué bello por esas palabras, Bati. Un besito estoy siempre a la orden, ¿ok? Seguro, bueno, un abrazo y saludos a la familia. Seguro, un besote. Igual, ya bueno, ya venimos entonces con más de nuestro programa contigo por Radio Caracas Radio y al siguiente corte estaremos conversando con Eliza Ferris que es nuestra secretaria nacional de Justicia Familiar. Les estamos presentando contigo porque nos preocupan las mismas cosas solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que del corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos canoli, la esfoclatela o la cola de langosta no tienen comparación. la pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212 941 1971 Pastelería del Corzo La pastelería italiana por tradición y excelencia. Este es un avance de Informe RCR El secretario de la Academia Nacional de Medicina Unaides Urbina reiteró que se debe acelerar el plan de vacunación para poder cumplir con la meta de inmunizados antes de octubre. De acuerdo a la misma fecha que se autoimpuso el Ministerio Popular de la Salud que ellos hablan de que para septiembre o octubre ellos aspiran tener 70% de la población vacunada eso significa vacunar a 20 millones de habitantes por dos dosis son 40 millones de dosis habría que primero tener las vacunas aquí en Venezuela y segundo vacunar a partir desde la semana pasada 300 a 350 mil personas diarias o sea no es imposible pero tiene que haber un compromiso político un compromiso con la salud de tener las vacunas adecuadas más allá de nuestras fronteras detienen a más de 21 personas por el plan para asesinar al presidente de Madagascar y en los deportes el atleta cubano Mijan López logró en los Juegos Olímpicos de Tokio su cuarto oro olímpico consecutivo en lucha grecorromana los invitamos a que se conecten con nosotros en vivo a las 2 pm con la segunda edición meridiana del informe RCR a través de nuestra página web rcr750.com y en youtube rcr750 Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 bueno estamos ya de regreso de nuestro último bloque de contigo por Radio Caracas Radio y en este momento tenemos en línea a Eliza Ferry Eliza Ferry es secretaria general nacional de justicia familiar pero además también es miembro nacional dirigente nacional del frente amplio Venezuela libre y además bueno tiene una larga trayectoria como funcionaria al servicio de los vecinos en el área metropolitana específicamente en el municipio de Latillo donde desempeñó distintos cargos no solamente en la alcaldía sino también como directora de protección civil de esa localidad es darle la bienvenida queríamos porque tenemos muy poco tiempo en este último espacio preguntarle un poco sobre un pronunciamiento que hoy el frente amplio de Venezuela libre tenía sobre el tema de las condiciones electorales en Venezuela bienvenida Eliza hola ¿cómo estás? bueno lo primero que necesito aclarar es que este no fue un pronunciamiento del frente amplio de mujeres pero un pronunciamiento del frente nacional de mujeres que es otra organización de mujeres ok y bueno te quería preguntar un poco qué discusiones que se ha venido hablando en el frente amplio en el frente nacional de mujeres perdón referente a los distintos temas tanto de condiciones electorales lo que significa el tema del acuerdo de salvación nacional es decir qué pronunciamiento o qué han venido discutiendo las mujeres en esta comisión nacional de mujeres de la oposición venezolana bueno es importante volver a hacer la clara está el frente amplio de mujeres de Venezuela libre y el frente nacional de mujeres hoy el pronunciamiento fue del frente nacional de mujeres que en esa instancia convergen mujeres tanto de oposición como del actual oficialismo mujeres diputadas actuales entonces nosotros realmente y lo digo con toda responsabilidad no tenemos nada que ver con este grupo nosotros estamos con la alternativa democrática con el respaldo a la asamblea nacional a Juan Guaidó y al acuerdo de salvación nacional es decir ese pronunciamiento que hubo el día de hoy en nada tiene que ver con la posición de los partidos del G4 ni de ninguna de los partidos minoritarios cierto absolutamente nada que ver nada que ver es buena esta clara porque ellos han intentado el día de hoy a través de los medios y en las convocatorias de prensa tratar de hacer ver esto como un pronunciamiento de la oposición y es importante aclaratoria que nos hace el AISA un poco para también en la misma línea lo que veníamos comentando con Paola de este trabajo que hace el régimen un poco para también crearse su propia oposición exacto eso es lo que estoy diciendo y nosotros desde que nos llegó la convocatoria tratamos de y nos activamos para aclararlo bien que no era una convocatoria nuestra pues lo insiste nosotros respaldamos el acuerdo de salvación nacional a la asamblea nacional y la conducción de Juan Guaidó así es y quería preguntarte el AISA un poco también hablando del tema de lo que significa el papel de la mujer en Venezuela hemos visto como ustedes han estado en la calle y en las redes también muy activas con el tema de la vacunación como está viendo hoy la mujer de primera justicia y que tú tienes además mucha experiencia en esta área el tema de la vacunación y la atención al tema COVID en Venezuela dramática muy dramática no hay un plan de vacunación serio vemos el problema que hay con las vacunas Sputnik mucha gente creo que son como 70 mil personas con la primera dosis y no tienen la segunda garantizada lo cual es grave porque necesitas el complemento son dos vacunas distintas aparte de eso el régimen ofreció un sistema COVA que nadie sabe qué ha pasado porque no llega ofrecieron vacunas chinas que tampoco están agotadas ofrecieron la vacuna cubana tampoco ha llegado no se le ha visto entonces es realmente grave porque nosotros a esta altura deberíamos de tener aproximadamente un 60% de la población vacunada no llegamos al 15% creo que es el 11% lo que tenemos y eso es grave porque estamos además ante la presencia de nuevas cepas como la delta la lambda que cada vez además se van haciendo más inmunes a las vacunas y entonces es peor disculpa que te interrumpa ¿tienes el altavoz activado? ¿puedes que se escucha como un eco? el eco lo tengo de ustedes ah ok ok te vamos a volver a llamar porque se está se está interrumpiendo mucho la comunicación ya te llamamos en un minuto nuevamente ok sí bueno recordemos que estamos conversando con el Aiza Ferris que es la coordinadora nacional de justicia familiar de primera justicia quien nos estaba comentando un poco la situación sobre el tema de la vacunación en Venezuela y lo que ha significado el manejo irresponsable del régimen de Nicolás Maduro que apone en riesgo sin duda alguna la vida de los venezolanos ella nos explicaba claramente como se han ofrecido una cantidad de vacunas que todavía a Venezuela no han llegado y que incluso las pocas vacunas que llegaron sirvieron fue para vacunar a ese grupo que está orbitando un poco alrededor del PSV y de la cúpula del poder pero seguimos nuevamente tenemos el Aiza en línea y nos estabas comentando un poco sobre la situación del tema de la vacunación yo no sé si se entendió pero te lo resumo brevemente que es grave lo que está sucediendo porque Venezuela en estos momentos debe tener a más del 50 70% de la población vacunada y nos llegamos al 15 creo que es el 11% el número de vacunados ok ahí tenemos 70 mil personas aproximadamente que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik y no tienen la segunda dosis garantizada lo cual es sumamente grave y ni siquiera ellos ofrecieron la vacuna la sustancia como yo le digo porque eso todavía no está probado y tampoco aparece es grave porque estamos además de todo ante unas cepas nuevas muy virulentas y las personas cada vez su sistema inmunológico entonces está más afectado vemos que han incrementado los casos realmente las unidades de terapia intensiva y las emergencias de las clínicas están bastante llenas no solamente en Caracas en el interior también porque uno generalmente se centra a hablar de Caracas y hay que ver el espectro completo que es el país la situación es bastante bastante grave además de los costos a mí me preocupa porque por ejemplo nosotros en el partido en Primera Justicia también me han llegado varias solicitudes de ayuda y de verdad que es bien difícil cuando tú le preguntas a una persona cuánto necesita y te habla necesito dos mil dólares diarios porque eso es lo que está costando una terapia intensiva mediana entonces tú dices ¿de dónde saco yo dos mil dólares diarios para ayudar a una persona que no sé cuánto tiempo además de todo va a estar en terapia entonces es urgente urgente solucionar el tema de las vacunas y lo peor es que no vemos la más mínima disposición del régimen hacerlo o sea aquí se le ha ofrecido ayuda desde la oposición al régimen los médicos se han puesto la orden compañías se han puesto la orden y no hay manera porque definitivamente para ellos es un tema político así es recuerdo que estamos conversando con Eliza Ferris quien es la secretaria nacional de justicia familiar de primera justicia y nos queda muy poco tiempo Eliza pero no quería desperdiciar la oportunidad para preguntarte un poco sobre lo que está haciendo las mujeres dentro de primera justicia que siempre están muy activas pero queríamos que por lo menos en tres minutos nos resumas un poco en qué están las mujeres de primera justicia en qué áreas están denunciando y aportando a la sociedad venezolana pero además cómo se preparan para este tema del acuerdo de salvación nacional mira nosotros nunca hemos dejado de estar en la calle es verdad que con la pandemia hubo que digamos restringir un poco las actividades porque tenemos que cuidar a nuestra gente también pero con todas las medidas de bioprotección y bioseguridad nosotros estamos en las calles estamos en todos los estados en todos los municipios en los pueblos en las parroquias llevando al mental el acuerdo de salvación nacional que el acuerdo de salvación nacional es sencillamente el deseo a los venezolanos de que llegue la democracia a este país de vivir en libertad y de que vengan unas elecciones libres y justas presidenciales para la asamblea nacional o sea legislativas y regionales municipales es que entre la ayuda humanitaria es que tenemos una población tenemos una crisis humanitaria que ha acabado con muchísimas vidas y sigue siéndolo entonces también estamos llevando el acuerdo de salvación nacional para que la gente conozca de qué se trata porque no solamente vender un producto sino enseñarle de qué se trata es abrirle las puertas a la inversión extranjera es abrirle la puerta a las oportunidades a los microempresarios en venezuela a los emprendedores o sea es una tarea donde si todos sumamos remamos para el mismo sentido vamos a lograr la libertad del país de eso se trata y Primera Justicia y las mujeres de Primera Justicia están en la calle apoyando este acuerdo porque nosotros necesitamos democracia y libertad así es bueno quería agradecerle Laisa por esta participación en nuestro programa de Radio Caracas Radio Contigo Primera Justicia que bueno realmente ratifique el trabajo enorme que vienen haciendo las justicieras a lo largo y ancho de todo nuestro país no solamente para fortalecer a nuestra organización política sino también para llevar el mensaje de cambio y de salvación nacional que piden todos los venezolanos y con esto entonces quiero despedir el programa el día de hoy y los invito a que nos veamos el próximo lunes a la misma hora de siempre a la una de la tarde en este espacio contigo por Radio Caracas Radio Primera Justicia con Eduardo Batistini buenas tardes y feliz inicio de semana para todos RCR presentó Contigo donde la pluralidad de pensamiento confluye solo por RCR 750 que nos veamos